Estamos confiados en que Massa está mejorando mucho, que su gran respuesta se está viendo ahora en Corrientes, en Córdoba y en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Ahí está el fuerte de Massa y yo creo que se va a prevalecer en los últimos días. ¿No crees que se va a polarizar tal vez el PRO y el Frente para la Victoria? No, no creo porque sigue habiendo un gran caudal de votos de peronismo conservador, de gente que no va a votar a Macri y que no va a votar a Scioli. Yo en Trenquelauken voy a repartir la boleta de un intendente, nada más. Sin Felipe Solá y sin Sergio Massa. El que me quiera votar así que me vota, yo voy a volcar, como lo he hecho siempre, todo mi esfuerzo y he trabajado siempre por Trenquelauken. ¿Esta decisión de feito de hacer campaña nada más que a nivel local lo favorece a ustedes? No sé, nosotros lo que ponemos primero es al vecino de Trenquelauken y a los problemas de Trenquelauken. En seis años de gestión que tiene el intendente actual, no resolvió el problema del gas, no resolvió el problema de la seguridad. Son los principales problemas que tiene Trenquelauken y son las banderas que vamos a llevar adelante. Sigue enojado con Massa. Y bueno... Ver incluido en el tercer lugar a su candidato. Y son cuestiones que se tienen que resolver con el tiempo y no esperar a último minuto para tratar de resolverlas, porque si no pasa esto. Por eso lo que tratamos de siempre poner en relieve es el orden y al vecino de Trenquelauken. Por eso estamos trabajando con Hernán Alviso para que sea intendente de Trenquelauken y podamos tener una ciudad que se maneje políticamente con un orden y con un cronograma establecido. Massa va a hacer un gran papel en las PASO y va a mejorar para octubre, así que vamos a trabajar para que Sergio Massa sea presidente y que Hernán Alviso sea intendente de Trenquelauken.